bueno papá voy a ti del plano y esto me tiene que salir a la perfección este robo bueno donde mi tocle salí a trabajar a las seis y media más tardar a las 7 y yo voy a estar escondido unos 6 7 metros lejos de este metro y entonces llego yo me subo a la palma y bajo 6 7 esto es un robo cuidado con plano que este plano a mí no me falla y si me falla cristo santo por dios tiene que ser en otro planeta por dios oiga gracias a dios hoy me dio un día de descanso por dios se llegó el gran día papá este robo tiene que salirme sabroso oiga me estaba agarrando a este día por cristo santo este viejo se ha desbeído porque ya a la hora que ya debe haber salido por cristo no puedo tener un cultivo aquí cuando ya se me lo baja y eso tenía un plano bien tirado por cristo santo salía de donde mi tocle a las 7 am por lo tanto tenía un plano bien tirado hasta la casa la dibujo de la salida escondido a 6 metros por cristo santo que quien es ese es un dragón es con bastante carácter de robar hasta el plan de cocos dibujadita ahí son 7 cocos los que se iba a robar el becajo muchacho ese hombre ay dios mío santo casi me coge ese tipo ahí por dios este bendito plano como fue que vino a fallar así de esa manera un plano bien estructurado como yo lo estructuré ahí y como este me sale con esas demasí ese plano ese plano tengo que lo que le pagó ah ah un grito santo no puede tener uno de cultivo aquí porque ahí mismo llegan a robárselo ese bendito muchacho por dios mío un grito bien estructurado así como estaba ahí salíme con eso oiga aquí me agarra ahí ese viejo ah tan bonitos que estaban esos cocos hombre ah oiga que el pelado aquí ah que yo sé que me equivoqué conmigo pero tú también conmigo le hicimos rico le hicimos rico yeah